La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este subprograma La Red, Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Recuerda siempre orar por este canal. Ora porque tus oraciones sostienen esta planta televisora, pero también, aparte de la oración, compromete con una pequeña donación y mándanos una pequeña donación de lo que puedas. Eso también contribuye a la sostenibilidad de este canal. Esta es una obra social, esto es una obra de Dios y nosotros los creyentes tenemos que ser quienes la sostengamos porque esto no es un proyecto comercial ni empresarial. Esto es un proyecto de fe, es un proyecto comunitario y es nuestra responsabilidad sostenerlo. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas centrales de la iglesia, uno de los tres pilares, fe, la fe. Los tres pilares de la iglesia, fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y amor, la fe. Y por qué vamos a hablar hoy de la fe, porque recientemente pasó, tocó ese evangelio y a mí me tocó profundamente. Y nuevamente estudié sobre la fe y oré mucho sobre la fe y por eso tenemos este programa de hoy. ¿Qué tipo de fe tienes? Y he puesto qué tipo de fe tienes, porque tal como dice el título, muchas veces tenemos dos tipos de fe. ¿Cuáles son esos dos tipos de fe? Bueno, mira, hay una fe que es una fe que siempre espera, la fe de la espera, la fe de la esperar. Y San Pablo lo define que es una espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es una espera. Pero muchos de nosotros caemos en la tentación de tener solamente una fe en la expectativa, una fe en la espera. Y una fe en la espera y una fe en la expectativa es una fe que no madura. Es una fe escasa, pero escasa desde el punto de vista que nunca reconoce que lo solicitado ha llegado. Porque muchas veces para que esa fe madure necesitamos evidencia que lo que esperamos llegue. Y entonces la misma fe en su definición, como la trata San Pablo, se trata de creer que podamos poseer y tener aquello que no podamos ver. Aquello que nuestros sentidos no puedan validar, que tú no puedas ver, oler, sentir, escuchar. Y aún así tú tengas que tener la certeza de creer en eso. Pero sí, hay personas que tienen muchos años viviendo en una fe de la expectativa, una fe de la espera, una fe de recibir, una fe escasa. La fe de Señor, espero esto, creo que se va a resolver esto, tengo plena confianza Señor en Ti que tal cosa se va a resolver, tengo tal fe en Ti que mi cuerpo va a sanar, tengo tal fe en Ti que mi hija va a conseguir trabajo, tengo fe. La fe de la solicitud, la solicitud, la solicitud. Y no es malo, porque Jesús mismo nos decía que cuanto pidamos en su nombre, su Padre Dios que está en el cielo lo concederá. Así que no hay nada de malo que tengas una fe de expectativa, una fe de la necesidad, una fe de la solicitud. No hay ningún problema en eso, pero es importante y te quiero llamar a tu atención, quiero llamar tu atención, quiero llamar tu atención de qué tipo de fe estás teniendo. Si es esta fe de espera, de que siempre estás solicitando algo, de que siempre estás solicitando algo. Y en San Mateo capítulo 17 del verso 20 en adelante, es uno de los versículos que mejor conocemos que habla sobre la fe. Y es que cuando los discípulos tuvieron un acontecimiento que no les funcionó, ellos le preguntaron al maestro, ¿qué pasó? Y Jesús, Mateo 17, 20, le contestó, porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían aquel monte que se trasladara allá. Y se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Jesús dice, qué pequeña que sus discípulos en ese momento, en el contexto en el que se trae este fragmento del Evangelio, es que ellos no pudieron expulsar, sanar, exorcizar a una persona. Y le preguntaron Jesús, ¿qué pasó? Y Jesús dijo, mira, entre otras cosas, su fe fue pequeña. Porque el maestro dice, si tuvieran fe del tamañito de un granito de mostaza, que es algo bien pequeñito, casi imperceptible, del tamaño que es, le diríamos a una montaña, muévete y la montaña se movería. Dice, wow, ¿cómo pudiera ser eso que le dijéramos a una montaña, muévete y se movería por nuestra fe? Bien, miren, aquí viene el otro tamaño y el otro tipo de nuestra fe. Porque antes de pasar al otro tipo de nuestra fe, nos quedamos muy enfocados cuando este Evangelio nos toca o cuando se menciona en el tamaño de la fe, en el tamaño de la fe. Y nos enfocamos mucho en el grano de mostaza. Si tú dices, bueno, pues yo lo tengo del tamaño de un granito de arroz, ah, ya está creciendo. O lo tengo del tamaño de un guisante, ah, pues sigue creciendo más. Y así sucesivamente, nos quedamos queriendo darle forma a qué tamaño, dado que Jesús hace la comparación de un granito de mostaza. Yo, en algún momento, me quedé comparando y buscando qué tamaño pudiera tener mi fe. Y quise en su momento como que darle forma, darle cantidad, darle cuerpo. Y buscarle algo figurado, específico, como Jesús lo hace en esa parábola, de qué tamaño tiene, pudiera tener mi fe. Y entonces nos quedamos en la pregunta, ¿cuánta fe tengo? ¿Cuál es el tamaño de mi fe? ¿Cómo puedo medir cuánta fe tengo? Interesante, ¿verdad, la pregunta? Hazte tú esta pregunta ahora. ¿Cuánta fe tengo? ¿Cuánta fe tengo? ¿Qué tamaño tiene mi fe? ¿Cómo mido? ¿Cómo mido el tamaño de mi fe? ¿Cómo sé si mi fe es grande o es pequeña? ¿Me tendré que parar delante de una montaña y decirle, muévete, a ver si la montaña se moverá y entonces empezará mi fe a tener el tamaño de un grano de mostaza? ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Sabiendo que Cristo es un lenguaje puramente figurado, parabólico, que hizo la analogía del tamaño de mover montañas. De mover montañas. Pero quédate en las preguntas. ¿Cuál es el tamaño de mi fe? ¿Cuál es el tamaño de tu fe? ¿Cómo puedo saber si mi fe es grande o es pequeña? ¿Mi fe es solamente de solicitar, de esperar, Señor, espero que las situaciones se resuelvan? Señor, espero que las peticiones que te hago a ti en el nombre de tu Hijo Jesús van a ser satisfechas. ¿Es una fe de esperar, es una fe de necesidad, es una fe de expectativa o es una fe activa o es una fe certera o es la fe de la que habla San Pablo de la convicción? Una fe es creer, esperar y otra fe es estar convencido de. La convicción y la madurez en la fe es convicción porque la convicción nos llama, nos mueve y nos promueve a la acción, a actuar. Usando el ejemplo que hace Jesús, dice, si tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y se moverá. Dos tipos de fe. La fe de la expectativa es, mira, yo creo que, yo creo en eso que dice Jesús, que yo le pueda decir a esa montaña, muévete y se moverá. O la fe de la convicción de una gente pararse en la montaña, también estoy haciendo una parábola, un ejemplo. Y dice, mira, yo creo en eso y se para frente a la montaña y dice, montaña, muévete. Y probablemente la montaña se mueva o no se mueva porque sabemos que es una analogía, es un ejemplo que pone Jesús. Pero de ese tipo de fe te hablo, de la fe que tú crees, una creencia, como las personas que dicen, mira, y tú crees en Jesucristo. Sí, yo creo en Jesús y creen en el Jesús histórico que existió hace dos mil años, que fue crucificado, que fue sepultado, que hay evidencia de todo eso. Pero tú le preguntas, ¿y tú estás convencido de que resucitó? Y te dicen, bueno, eso dicen. Ahí los más sensatos te pudieran decir, bueno, dicen que resucitó. Pero tú y yo, hermano, tú y yo que tenemos una experiencia de Cristo vivo y resucitado, tenemos la convicción de que Cristo resucitó y está vivo. De que Cristo resucitó y está vivo y está entre nosotros. Y ahí está la diferencia de tener una fe en creer y tener una fe convencido sobre lo que creo. Porque la convicción de creer en algo te lleva a disponer de eso, a actuar con eso y sobre eso. Si yo creo que tengo un lápiz en la mano, pues yo intento escribir. O puedo creerlo si me lo hacen creer. Ahora, si yo tengo la convicción de que en mi mano está el lápiz, yo escribo con él. Y de eso se trata. De que no maduremos en la fe de no estar solo pendiente y pensando y esperando de una fe de lo que nos va a llegar. Hermanos, el desafío a lo que yo lo quiero invitar esta noche, en este programa, es que aprendamos y ejercitemos y demos uso. Y tengamos convicción por fe de lo que al momento de entrar al cristianismo, al momento de convertirnos en verdaderos cristianos, al momento que nos dan nuestro carnet, nuestra cédula de identidad que nos identifique y nos integra como cristianos, nosotros creemos en todo lo que eso conlleva. Probablemente usted es fanático de un equipo de béisbol y lo identificamos por la gorra que se pone, por los símbolos que se ponen. O probablemente una nacionalidad específica por la bandera y el escudo que usted usa o lleve consigo. Pero a nosotros los cristianos no nos identifica tan solo que podamos portar una cruz en algún adorno o podamos portar la palabra viva, una Biblia. Nos da puerta de entrada al cristianismo y nos hace familia de Dios el bautismo. Tenemos que estar convencidos en fe de que el bautismo nos libra del pecado original, de que nos libra del pecado original y no nos libra de la consecuencia del pecado original, pero sí del pecado original. Porque la consecuencia del pecado original hasta la próxima venida de Cristo no se resuelve. La consecuencia del pecado original es la muerte física. Que el bautismo nos libra de la consecuencia del pecado original es cuando no nos deja muertos eternamente. Con el pecado original, si Cristo no hubiese venido y no hubiese instaurado el bautismo como inicio, nosotros nos hubiésemos quedado muertos eternamente. Pero ya no tenemos la muerte eterna. Ya el bautismo nos da la posibilidad de vivir eternamente. Y todas las otras promesas que tú, como yo, sabes que da el bautismo, imagínate lo que sería vivir desde esa posibilidad. Estoy bautizado en Cristo Jesús y mi alma no se va a perder eternamente. Pero también los que han sido resucitados por Cristo de sus tumbas, del pasado, de problemas familiares, de problemas del pasado, tienes la posibilidad de que reconociéndote bautizado, toda la vergüenza, toda la amargura, toda la tachadura que tú puedas haber tenido, en el bautismo se quedan y se van. Por eso, si hace mucho que no renuevas tu bautismo, ve a una parroquia ahí. Si perteneces a una comunidad, propónganle al sacerdote que hagan renovación bautismal. Y termina de una vez por todas de borrar la historicidad que estés llevando contigo, de tu familia, aquella pecabilidad histórica que pueda haber en tu familia, aquel evento histórico que todavía te sigue haciendo sombra o te sigue atormentando. Pídele al Señor, Señor, hazme creer, hazme experimentar, fortaléceme la fe para sentirme un hombre, una mujer bautizado, bautizada, que por el bautismo queda borrado toda consecuencia del pasado, de mis padres originales, de todo mi pasado. Señor, tú me pones en cero, tú me pones en blanco por el bautismo. Imagínate, imagínate cómo sería la vida de nosotros los cristianos si viviéramos en esa convicción, si tuviéramos esa fe. A eso me refiero, hermano, a vivir esa fe de soy un bautizado, pertenezco a la iglesia de Cristo, soy hermano de Jesús, hijo del Padre. Imagínese qué se sentiría. Mire, los que están a veces cerca de personas de espacio de poder, usted lo ve que andan con una fuerza. Yo soy amigo del presidente, yo soy sobrino del presidente, yo soy primo del ministro, y andan con esta seguridad. Yo sé que de alguna manera tú has experimentado algo parecido, o dentro de una empresa, cuando tú eres el director, el vicepresidente, la vicepresidenta, o los hijos del dueño, cómo tú andas dentro de esa empresa, seguro por sus pasillos, tomando decisiones, porque no importa lo que tú hagas, no va a pasar nada. Bueno, hermanos, a esa fe es la que Cristo nos invita a vivir, a que vivamos con ese nivel de certeza y de seguridad, de que somos hijos de su Padre, de que estamos limpios de pecado, de que no importa lo que haya pasado en nuestra vida, estamos ya puestos en blanco por el bautismo. Imagina qué sería que en lo adelante tú le pidas a Jesús, al Señor, a la Santísima Trinidad, esa gracia y ese don de, Señor, permítame comportarme, moverme y sentir, la gracia de sentirme limpio, libre, de sentirme tuyo, dame esa fe, dame esa fuerza, bautismo. Imagínate que tu fe empiece a tener el tamaño y la convicción de que nosotros los católicos tenemos una Eucaristía, donde Cristo por medio de la transustanciación se hace presente, que lo tenemos en un sagrario vivo y presente y podemos verlo y estar en su presencia cuantas veces querramos. Pero no es tan solo eso, sino que Él es tan coherente que dice, el que coma de mí y que beba de mí nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Y nosotros los domingos, cada vez que lo escojas, que vayas a misa o a una Eucaristía, tienes la posibilidad de saciar tu hambre y de cormar tu sed ingiriendo el cuerpo de Cristo, su sangre, un cuerpo, un pan, un vino, una sangre que no se transforma en alimento para mí, sino que la aspiración es que nosotros nos transformemos en el alimento. Imagínate cómo sería que vivas en esa convicción. Imagínate qué empezaría a pasar en tu vida si tuvieras esa madurez de la fe, de decir, estoy comiendo a Cristo, Cristo me está transformando, este alimento me transforma en Jesús, vengo de ingerir a Jesús, estoy en presencia de Jesús, nada y nadie nos puede hacer temblar. Hermanos, mucha gente de la que tú conoces vive en ese nivel de seguridad, en ese nivel de certeza, en ese nivel de comunión, en ese nivel de madurez en la fe, que es la que tenemos todos que pedirle al Dios Padre que fortalezca nuestra fe. Mira, vivimos en este mundo con circunstancia y consecuencia de pecado, pero hay gente que vive sin pecado, vienen con una marca, pero viven en la certeza de que viven en Cristo Jesús y por formar parte de este mundo nunca se apartará de nosotros el dolor, la angustia, las dificultades, pero en medio del dolor, las angustias y las dificultades, ellos, muchos hermanos, y es a lo que yo aspiro y es a lo que te invito a que tú también aspires, se mueven, confrontan, manejan las circunstancias con la certeza de que no van a sucumbir, con la certeza de que no va a pasar nada más y si pasara, la abrazamos, la agradecemos y la aceptamos de tal manera sabiendo que es voluntad de Dios y que será para un bien mayor para mí o para mis hermanos. Sabremos que a pesar del dolor que nos pueda causar, forma parte de un plan de amor redentor mayor. A esa certeza y a esa fe es la que todos debemos aspirar. a la que debemos aspirar. Vivir en la certeza de que somos templo del Espíritu Santo, de que a través de un sacramento, de que a través de una madurez en la fe, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos capacita y nos llena de dones y nos llena de dones que entonces nos capacita a podernos parar frente a cualquier circunstancia. Muévete y se pueden mover y se moverán. Resuélvete y se puedan resolver y se resolverán. Sánate y se podrán sanar y se sanarán. imagínate que creas en la convicción de eso que no se ve, de que eres templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios se derrama en ti y obra. Imagínate que empezarás a moverte en ese nivel de convicción, en esa posibilidad. Y esa posibilidad, hermanos, hermanas, se va a abrir en ti si tú te sigues manteniendo, pidiendo en gracia que pase. No en la fe pasiva de, señores, pero tengo la certeza que se va. No, 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 señor. Estoy en tu nombre sanando gente. No he visto la primera sanación, pero lo digo. Señor, en tu nombre estamos echando fuera toda confusión toda opresión, cualquier maleficio que pueda tener un espacio de una gente en tu nombre y salen. Tener la fe en la convicción va a implicar que empieces en fe a hacer uso de eso que el Señor te ha prometido y te ha dado. No puedes saber que tienes algo hasta que no seas capaz de darlo. no sabes si eres amoroso si no das amor. Quédate parado tranquilo sin tocar y sin hacer nada por nadie y di yo soy amoroso para ver si te van a creer. Cuando se consuma la experiencia de que tú eres amoroso cuando alguien más dice recibo amor de ti. Solo aquello que somos capaces de dar es que realmente poseemos. por eso lo extraordinario y lo convencido que podamos tener de nuestra fe tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que actuar en consecuencia y esos son los actos de fe más grandes a los que estamos llamando. Pedro maestro voy y el maestro le dijo ven y Pedro caminó sobre las aguas. Te invito a que empieces a lanzarte en todo aquello extraordinario que el Señor te ha invitado y que tú lo tienes en espera por tu falta de fe. Estás esperando el dinero suficiente estás esperando las personas adecuadas estás esperando el momento adecuado y nada de eso si esperas eso es fe es lánzate a hacer eso extraordinario que el Señor ha puesto en tu corazón y en tu mente en su nombre convencido de que va a suceder porque Él lo quiere y en el nombre de Jesús sucederá. Lánzate en aquello que aunque no tengas las personas adecuadas o no estés en el momento adecuado para hacerlo pero tú sabes que ya hace tiempo estás en tiempo hazlo y el Señor respaldará tus acciones porque en su nombre tú caminaste en fe como Pedro caminó sobre las aguas así hermanos que este es el momento de que maduremos y continuemos madurando en la fe de abandonar la fe receptiva la fe expectante la fe que espera y pasar a una fe de convicción a una fe de acción a una fe de propósito a una fe que causa y crea obras. Despidamos este programa orando Padre bueno santo y misericordioso tú Señor que nos ha dicho que todo cuanto pidamos en tu nombre tú lo complacerás hoy Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo que eres tú junto con el Espíritu Santo te pedimos que nos fortalezca la fe que nos dé Señor la gracia y la seguridad de que aunque no tengamos evidencia de que algunas cosas están con nosotros Señor que demos el paso como si ya lo tuviéramos que nos consideremos sanos y que visitemos otros enfermos que consideremos abundancia y que compartamos lo que tenemos Señor que a pesar de no tener todas las condiciones salgamos en tu nombre a hablar de ti a compartir la fe y la esperanza que tu Señor ha puesto en nosotros Señor danos la gracia de que la fe el don de la fe se manifieste y crezca en nosotros en el nombre de tu Hijo Jesús acompañado de nuestra madre la Virgen María llorando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén hasta un próximo programa y siempre 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 actúa en consecuencia de tu fe que el Señor me los bendiga siempre